Es tiempo de seguir creyendo en el ABC y en que nuestros pacientes y la sociedad merecen la mejor atención médica. Por ello, nuestra meta es la construcción de la Torre de Cuidados Críticos ANICAS en el Campus Observatorio, que será inaugurado este año y ampliará nuestra capacidad de atención en 22,416 metros cuadrados dedicados a las especialidades de terapia intensiva general y cardiovascular, trasplante de células hematopoyéticas, pediatría y cirugía. La Torre contará con 8 salas de cirugía, 10 cubículos para terapia intensiva, 10 habitaciones para cuidados intermedios y prolongados, 6 cubículos para terapia intensiva cardiovascular, 6 habitaciones para cuidados intermedios cardiovasculares, 8 habitaciones para trasplantes, 8 habitaciones para hospitalización pediátrica y 2 para terapia intensiva pediátrica. Ayúdenos a hacer realidad esta obra participando en la construcción de la Torre de Cuidados Críticos ANICAS del Centro Médico ABC. Con su donativo, nos ayudará a cambiar vidas. Es tiempo de creer. Creer en nuestro potencial. Creer en salvar más vidas. Es tiempo de seguir creyendo en el ABC.